Vamos muy rapidito, ahora vamos a cambiar un poquito de ritmo Les vamos a tocar por ahí otro tema que ya está más que listo, preparado ¿Sale? Ahora les voy a preparar a todos los tropicaleros que les gusta la música tropical El tema dice así No tengo una llantecita que dice mucho en color Que cuando ya baila la cumbia y que la ve en la jota No tengo una llantecita que dice mucho en color Que cuando ya baila la cumbia y que la ve en la mora Ay, millatecita, ay, millatecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenta Ay, millatecita, ay, millatecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenta Y yo lo llamo ya que mi perro te pepeo Y yo le prescito a todos los que yo me he gasto coñones Y todas las 연�accionales que dicen que te traen Y yo le prescito a todos los que yo me he gasto coñones Ay, millatecita, ay, millatecita Tú tienes un cuerpo hermoso que pareces sirenta Ay, mía tecita, ay, mía tecita, donde en tu cuerpo mojo te parecen chirenita Ay, mía tecita, ay, mía tecita, donde en tu cuerpo mojo te parecen chirenita Ay, mía tecita, ay, mía tecita, donde en tu cuerpo mojo te parecen chirenita Ay, mía, ahí quedó, ahora vamos a seguir por ahí con más música, vamos a tocar por ahí otro tema Vamos a cambiarles un poquito de ritmo, salen Desde el volto vengo, dicen que nací en el volto Me dicen que soy adhiero, porque mi mamá me separa Y ya sabiendo el sombrero, ya me miran como un par Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios, por Dios tu borracho ve, que me siga al tambor, que me toque el angelito, después el niño perdido, que pone cincuenta hojita, No me quede bien como el frigo Ay, ay, ay Ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay, ay Ay, no, amor Dios, oh Dios, por el joven Que me siga el tambor, que me toca el angelito Después del niño perdido, y por el controlito Porque el amor del niño, ay, ay, ay Ay, no, amor Dios, oh Dios, oh Dios, oh Dios Ay, no, amor Dios, oh Dios, oh Dios, oh Dios, oh Dios, oh Dios Y por el controlito, o Dios, oh Dios, oh Dios, oh Dios Y por el controlito, ojo por el controlito Que el niño perdida, y por el controlito Ay, 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 ay Ay, mamá, por Dios, oh Dios, por el joven Que me sigan al amor, cuando me toquen el genito Después el niño perdido, y todo el mundo de toda pena Como el niño, ay, ay, ay Ay, como por los pobres borrachos Que me sigan al amor, cuando me toquen el genito Después el niño perdido, y todo el mundo de toda pena Como el niño, ay, ay, ay Ay, como por los pobres borrachos Eso, como la taile, compadre Hay de toda boda para esta campeona Alcohito Onda de compuertas A la famosa gente bonita de Guerrero Que nos acompañe con la misma noche Aquí tenemos gente de Guerrero De Morelos A los Chilandros A los que le van a la América En los que le van a las chivas Eso Yo le voy a la buena Que no cante Y para el Cruz Azul también Oye Ricardo Oye Ricardo A los que le van a la América A los que le van a la América Oye Ricardo A los que le van a la América A los que le van a la América Oye Ricardo A los que le van a la América A los que le van a la América Oye Ricardo A los que le van a la América Oye Ricardo Cambiaron tu crey de mano y se le quedaban Fueron, todo, todo, todo se llamaban Quiero que cambiaron tu crey de mano y se le quedaban Fueron, todo, 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 todo Se levantaron, querían tus manos y te gustaban Fueron, todo, todo, todo se llamaban Quiero que cambiaron tu crey de mano y se le quedaban Fueron, todo, todo, todo se llamaban Quiero que cambiaron tu crey de mano y se le quedaban Toro, 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 toro se llamaba Quiero que cambiaron con el tema y se le quedaba Toro, 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 toro se llamaba Quiero que cambiaron con el tema y se le quedaba Toro, 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 toro se llamaba Quiero que cambiaron con el tema y se le quedaba Toro, 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 toro se llamaba Quiero que cambiaron con el tema y se le quedaba ¡Gracias!